Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo. Muy bien chicas, háganme el favor de presentarse cada una de ustedes, ¿cuáles son sus nombres? Somos las tres gatitas, la Vanessa, la Pepa, la Marifer. ¿Y qué harán chicas? Vamos a cantar. ¿En inglés? No, español. ¿A qué se dedican? Pues yo no hago nada. Soy su asistente, yo le ayudo a las dos. ¡Qué brutas! Demuestren su talento, chicas. ¿Sabes lo que me contó? ¿Qué te dijo? Como gatitas, chicas, como gatitas. Va muy rápido. Púrate, pendeja, arriba, arriba, arriba. Era para el otro lado. ¿Por qué no avisa? ¿Y ahora qué hago? Vuelta y sonrisa. ¡Sonrisa! Estoy sonriendo. No muevan las manos mucho. ¡Mueve las manos, Vanessa! ¿Qué no ves que eso hago? ¡Ay, nos dieron el primer estrés! Me la chupan, con esto las convencemos. ¿Tienes calzón de aumento? ¡Cállate! Preparados que viene la otra canción. Posición, posición. ¡A bailar, putas! Esta canción no me la sé. ¡Pues invéntate! Muévanse como que están limpiando un espejo. Ahora como que están agitando la salsa de ketchup. Así. Te voy a madrear, pepáslo bien. Esto estoy haciendo. Vuelta a la derecha. ¡Pendejas a la derecha! ¿Qué te pasa? ¡Soy zurda! No entiendo cuál es la derecha. Si fueran mis hijas las matas. Peppa, baila bien o te parto la madre. Déjame, que no me puedo la canción. ¿Saben qué? No bailo ni merda. ¡Ay, dramática! ¿Tiene la otra canción, chicas? Bueno, que no era K-pop el que iba a sonar. No, era el rico, rico, rico. No, esa madre no me la sé. Yo mismo. ¡Pues salen del intento, pendejas de bailar! ¡Vanessa! ¡Sale a almorzar! ¡Pendeja! ¡Miau! ¡Bailen, cabronas! Si me gano el premio, no los comparto. A ver, pare la música, pare la música, por favor. Ya nos cayó el chavista. Por tu culpa, pendeja. Por la tuya. Pues también es culpa de la pendeja de la pepa. A mí no me metan en sus pedos porque yo no quería venir. No quería venir, dice, y aquí está la pendeja. ¿Por qué ibas a compartir el premio? ¿Cuál premio si ya se cagaron en el baile? Pues te cagaste tú con puras canciones culeras. Ya estarás feliz, Pepe, hiciste chillar a la Vanessa. Tranquilas, chicas. Me junto con puras brutas, por eso. Bruta tú. Ya. No tienes culo y eres bruta. Y tú tienes culo. Ya basta, por favor. Y tú, pendeja, dijiste que sabías bailar porque ibas a clases de zumba. Ibas los sábados a zumba. Esta se va de rumba los sábados, no de zumba. Tú ni hables porque no te sabes la canción del patito Juan. Eres una básica. Y tú una castrosa. No puedes bailar el patito Juan, pero querías bailar una canción de Chayán. ¿Querías una de Chayán, perra? Yo pedí una de Chayán. Pues no me gusta. Eso me vale madre. Y tú no llegabas a los ensayos por estar con ese pelado de novio que tienes. ¿Y tú crees que te quiere? Estás bien aguada. Aguada a tu abuela. Ajá, ajá. A mi abuelita Lucerito la respetas. Me salgo del grupo de baile. Pues no te sales, yo te saco. Para que veas que aquí la que manda soy yo. Así que te me regresas a tu rancho. No me echas que los dedos, piruja de asentavo. ¿Piruja de asentavo? No, no, de diez dólares. Sacaste el boleto. Ya, chicas, abrazo, abrazo grupal. Ay, te crees que uno bailando y solo te puedes tres pasos. Sí, me puedo tres pasos y... No me echas que... ¿No te han partido el hocico un viernes o una noche? Ya, ya, ya. No me agarres las creñas. ¡Así se baila! ¡Marifel, asosiega de Marifel! ¡Baila, cabrón! ¡Baila! ¡Un exorcista! ¡Un exorcista! ¡La va a matar! ¡Rita, que Chayán, por suerte! ¿Te gusta el baile? ¡Esta baila! ¡Ah, por favor, Marifel! ¡Ay, help me! ¡Sepáralas o se matan! ¡Las extensiones, las extensiones! ¡Baila, baila, carnal! ¡Voy, voy, voy! ¡Baila! ¡Baila! ¡Esta es la loca, agárrala! ¡Ya, ya! Muchas gracias, nosotras fuimos las gatitas. Peppa, perdóname, pasé, creo. Cállate. No, en serio, me pasé, mamona. Vamos a comer pizza o algo. Vamos a comer pizza. Ay, no seas tan dramática, vamos a comer pizza. Peppa, perdóname ya. Voy, pero si tú invitas, pendeja. Sí, claro. Sígueme en Instagram como Cipro Show y ahora también en TikTok como cipro.show